Es momento de centrarnos en el rival, es momento del informe Boteño. Sí, un informe que siempre lo basamos sobre el estilo, los datos y algún jugador top del último encuentro del rival del Real Madrid Balompié. En este caso, la Real Sociedad ganó en el Santiago Bernabéu a un Real Madrid en la jornada de Liga. Iremos punto por punto desgranando la comparación además con el antiguo míster, con Garitano. Fíjense en la Real Sociedad con Garitano los automatismos que tenía. En primer lugar, la superioridad en banda, tanto en izquierda como en derecha. Mucha solidaridad táctica además a la hora de cerrar los espacios. Era un bloque muy encorsetado tácticamente que obligaba a los jugadores más ofensivos a realizar un trabajo físico exhaustivo. Fíjense también a la hora de presionar, lo sufrimos aquí en casa además. Una línea muy avanzada de tres futbolistas que prácticamente iban a por los centrales rivales los 90 minutos. Con Garitano el último once contra el Alavés que pierde la Real Sociedad. Es un once con nombres muy reconocibles con lo que tiene también Imanol a su disposición. No lo que saca hoy, que ha rotado bastante, pero sí es cierto que la idea primigenia de Imanol ante el Real Madrid no cambió mucho. ¿Qué cambió? La libertad táctica, que luego analizaremos. Un partido en el Bernabéu que el Real Madrid, la verdad, mereció materializar muchas de las ocasiones que tuvo. Fue un acoso constante. La Real se adelanta en el marcador y luego da un poquito el pasito hacia atrás y realiza un repliegue más importante que en otras ocasiones. Futbolista que destaca en el engarraje de Imanol. Yo creo que Merino, que disfrutó de más minutos junto con el total de ocho canteranos, que es uno de los aspectos que más ha destacado Imanol desde su llegada. Recuerden que es el técnico que estaba en la cantera, que renovó en verano incluso por el filial de la Real. Y ese espíritu lo ha inculcado. ¿Nombres propios en este último encuentro? Bueno, hoy Arzabal, que me parece que es de esos futbolistas sublimes que hay para jugar entre líneas, para buscar ese juego asociativo. Y ya nos ha ido por la otra banda, por el otro costado. ¿Por dónde ataca más la Real Sociedad? En este caso utilizó sobre todo el perfil zurdo. El carril que hoy aparece Teo por ese costado. Y que el Betis lo va a evitar manteniendo en punta a un Giovanni Lo Celso, sobre todo escorado en la banda derecha. Último apunte. Pues me parece que hoy nos vamos a encontrar a una Real Sociedad que no va a ocupar las bandas, lo cual beneficia al Betis, que sí las va a ocupar. Y luego los tres futbolistas de ataque que van a ir al carril central. Tiene que estar muy atento de William Carvallo. Es un partido para que el pivote defensivo reciba todas las ayudas necesarias. Porque esta Real Sociedad dispara mucho a puerta. Y dispara en esa zona que hemos visto, justamente en el punto de penalti.